Bueno gente reaccionamos a un video mas Anuel AA, Daddy Yankee, Karo G, Ozuna y J Balvin China, veamos que tal, go Que ella me olvide Dios mio perdoname No se porque yo le falle Uwa, yo estaba en la disco perreando Y con ella me regue Uwa Yo estaba en la disco perreando Uwa Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Uwa Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se esta prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoque facilito me le pego Y es que se esta prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoque facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no se porque soy así Pa' mi que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby tú me llevas al cielo Baby Oh Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame buscar mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Eh, eh, eh Y tú peleas una y otra vez Baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Uh, a veces Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me revé Me creo bichote tirando los besos, por estar ricota te doy pa' ti queso, si no perdemos nunca regreso y por eso. Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas, ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja. Un cho tocho empezó el problema, porque la cor se metió en mi sistema, quien vaya a chutear ya llegó a la querella, no me eches la culpa, culpa es la rica. Pero me enredé, y con un par de tragos, baby, me solté, me quedé contigo y no le contesté, no sé por qué fallé, pero sí sé que rico la pasé. Llegó la medianoche, apenas empezaba el toque, es que mi novio me esperaba, antes que fueran las doce. Llegó la pasamos anoche, sé que vaya y que me perdone, y si lo vuelvo a ver mañana, diré que no me conoce. Yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví, sí, mi mujer me estaba llamando y tuve que darle delete. Y yo que no me dejas volver, villana tú me hiciste caer, ese gurí que hasta un ciego puede ver, y hasta el más santo quiere ser infiel. Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena, eres la única que me llena, siempre coño pago mi condena. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté, porque ella estaba contigo peleando y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé, yo estaba en la disco peleando, y con ella me robo. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé, yo estaba en la disco peleando. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé, yo estaba en la disco peleando. Yo soy reggaetonero, porque de verdad son increíbles, me gustó la canción, un buen ritmo increíble. Denle like a este video, suscríbase a este video, y suscríbase a mi canal también, que siempre hay contenido. Recuerden, nos vemos a la próxima. Show.